Pedro Valtierra nace hace 32 años en San Luis de Ábrego, Zacatecas. Se puede decir con absoluta seguridad que Valtierra nació para ser fotógrafo. Y es que, aunque muy joven, su carrera profesional la comienza a los 20 años, al participar en la oficina de prensa y relaciones públicas de la Presidencia de la República. En esa época también estudiaba la secundaria. En 1977 se convierte en reportero gráfico para el periódico El Sol de México. Antes de terminar el bachillerato se incorpora al periódico Uno Más Uno, donde comienza a destacar por la calidad e intensidad de sus trabajos. En 1979, por ejemplo, viaja a Nicaragua para cubrir la lucha armada de ese país. En 1980 llega a El Salvador y dos años después lo hace hasta la República Saharauí Democrática. Luego, a Guatemala para informar gráficamente sobre las organizaciones guerrilleras en ese país. Por todos estos trabajos, por sus finas pero impactantes y muchas veces brutales imágenes, por esa espontánea perspectiva fotográfica, Valtierra ha sido reconocido tanto en México como en el extranjero. Hasta el momento ha logrado más de una docena de reconocimientos, entre ellos la designación como Premio Nacional de Periodismo en la Especialidad de Fotografía en 1983. También una revista especializada en el ramo fotográfico lo nombró como el fotógrafo de la década en el campo del periodismo. Además tiene la medalla de plata que le otorgaron en el concurso Interpress Photo, organizado por periodistas en Moscú. Sus fotografías han sido vistas en exposiciones montadas en Nicaragua, Cuba, Italia, Suecia, España, Estados Unidos y otros países más. Sus exposiciones, tanto individuales como colectivas, suman ya más de 60. Hoy día es fundador de su propia agencia fotográfica, cuyo curioso nombre, Cuarto Oscuro, le ilumina significativamente la imaginación para seguir siendo uno de los más destacados fotógrafos. Así pues, por toda esta trayectoria joven, breve aún, pero muy intensa, por los reconocimientos de que ha sido objeto muy merecidos todos ellos, y también en lo personal porque en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de compartir experiencias, tareas periodísticas y conocemos y apreciamos y admiramos de verdad su trabajo en lo profesional y su desempeño en lo personal. Nos da mucho gusto tener hoy aquí a Pedro Baltierra. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Pues te agradezco la invitación. Antes que nada, Pedro, la pregunta es obligada. ¿Qué tan diferente se ve el mundo, la gente, a través del lente de una cámara? Bueno, yo siento que no tengo un elemento para poder decir qué tan diferente se ve, sino siento que uno ve otras cosas que no son comunes para la gente, para la gente en general, ¿no? ¿Cómo se ve? No digo esto porque seamos más inteligentes o menos inteligentes, sino porque la actividad nuestra, el reportaje, la foto diaria, la foto periodística, pues te permite o te obliga a estar buscando otras cosas en la actividad política o en la actividad diaria de la gente, detalles, ¿no? En los deportes también tienes que tener una mirada muy rápida, una vista muy rápida, muy, pues sí, muy rápida, ¿verdad? ¿Cómo la veo? No podría decírtelo así. Bueno, de repente va uno en la calle con amigos o solo y ves cosas que ellos no ven, ¿no? Te paras porque he visto una imagen, ¿no? Ves las formas o ves la noticia, ¿no? Bueno, ves, por ejemplo, si vas al campo, si hay el cielo, si hay algunos elementos ahí, los disfrutas y los quieres captar con tu cámara, los captas, ¿no? No sé si esto le ocurre a mucha gente, pero en el caso personal, como fotógrafo, pues disfruto mucho viendo las cosas. En tu caso, volviendo a esto, tú vas caminando, estás dentro de un escenario político o bien de violencia o de guerra, ¿cuáles son las cosas que suelen llamar tu atención para tomar la cámara y captarlas, captarlas? En el caso de la violencia, de guerra. Bueno, en este caso me llama mucho la atención, bueno, desde luego estar en el frente de guerra, que ha sido poca las veces que he estado, he estado algunas, y tomar lo que hoy ocurre, claro, con la limitación que significa estar en una trinchera, en una barricada, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la guerra, yo creo que hay otra cosa que es importantísima, o sea, no solamente es el combate, sino la gente en la calle, el sufrimiento de la gente, la gente no es como aquí tú la ves todos los días, ¿no? Sino que hay angustia, hay miedo, hay temor, y eso se refleja mucho en los rostros, ¿no? En la manera de caminar, en la manera de hacer su vida cotidiana, ¿no? Y no solamente de, yo creo que de ambas partes, ¿no? De todas, de toda la gente que está participando en el conflicto. A mí me interesa ese tipo de cosas. Bueno, te digo, me interesa en primer lugar estar reflejando un poco lo que está pasando en las trincheras, aunque he tenido pocas oportunidades, pero al mismo tiempo me interesa más que nada reflejar lo que está pasando con la gente, en fin, en la calle, ¿no? Desde luego que las fotos que más gustan es cuando hay acción. Dirías en un momento dado que hay más, podríamos encontrar más violencia o más dolor en un rostro que en un cúmulo de muertos o en el hombre que está golpeando, el soldado que está golpeando ferozmente con la culata del fusil a alguien. ¿Es por ahí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente que no está participando directamente en la guerra, pero que se está viendo afectada, en los rostros se le manifiesta la angustia, ¿no? De una manera evidente. Y no solamente es en los rostros, yo siento que es en toda su actitud. Aunque desde luego la gente que está golpeando, el soldado que está combatiendo, el guerrillero que está combatiendo, también tiene otro aspecto, pero sí es distinto, ¿no? Yo siento que la gente que está en su casa o está en la ciudad, no tranquila, ¿no? Pero no está participando directamente en la guerra, como que la angustia es más fuerte, ¿no? El que está en el frente, bueno, combate y quizás se desahoga un poco, ¿no? Pero la gente que está en... ocurrió en Nicaragua con la gente, veo las fotos ahora, y sí siento que se nota esta angustia mucho en la gente de la ciudad. Extenderíamos nuestra visión o pondríamos un gran angular para no hablar solamente del rostro, sino de todo este lenguaje humano que se da a través de los movimientos corpóreos, de un escenario determinado, de todas estas angustias o miedos reflejados en una forma de pararse o de caminar, no sé. Sí, eso es cierto, ¿no? Se da. No sé qué es lo que pasa, siento que es la misma situación de la guerra, el mismo temor de morir o el temor de no saber qué va a pasar, de no saber qué puede ocurrir. Y creo que estos son los elementos que influyen, ¿no? Ahora, hasta este momento hemos estado hablando de lo que pasa de la cámara hacia un lado. ¿Qué pasa de la cámara hacia este, donde está el fotógrafo? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué estar ahí? Para mí ha sido importante, y yo he estado de acuerdo en las cosas que he estado haciendo siempre. ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué lugares donde hay conflictos? Me parece que los países tienen que cambiar, las sociedades tienen que cambiar, y en estos países hay problemas económicos fuertes, hay problemas de desigualdad social muy, 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 muy evidentes, ¿no? Entonces yo siento que la tarea que uno tiene como informador, bueno, es cubrir este tipo de eventos, ¿verdad? En donde la gente está luchando por obtener mejores condiciones de vida, en donde han sido golpeados por años. Entonces el fotógrafo, yo siento que participa en estas cosas, ¿verdad? Yo participé, para mí fue muy interesante la experiencia de Nicaragua. Sin embargo, hay otro elemento, la tarea profesional, ¿verdad? Tú puedes estar simpatizando con tal o cual grupo, pero la tarea profesional es estar con ambos grupos, es informar ampliamente sobre lo que está pasando ahí. Eso yo siento que es lo que se da atrás del fotógrafo, ¿no? No es solamente lo que tú vas viendo, o sea, como si fueras un hombre que no sintiera, un hombre que no estuviera participando. Creo que llega un momento en que tú participas. A mí me atrae ese tipo de cosas, sin que esto signifique que uno es muy valiente, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene miedo y te da temor, pero creo que vale la pena estar en esos lugares. Muchas veces te llegas a arrepentir, ¿no? Cuando hay situaciones un poco complicadas, te dan temor, ¿no? Te da miedo. ¿Pero cómo se vencen ese temor y ese miedo que están detrás de la cámara? Te platicaría, por ejemplo, una anécdota de Nicaragua. Estuve en un bombardeo y, bueno, había combate cerca de la casa donde estábamos. Estábamos tirados sobre el suelo. Y llegó un momento en que era tanto el pavor, el temor que había en esa casa, y que incluso era personal, que te da mucho miedo, mucho sueño. Y, claro, tú dices, bueno, soy un fotógrafo. Había varias gentes llorando. Mucho miedo y mucho sueño. Sí, mucho sueño. Te da terrible cansancio y como que te quieres dormir. Porque estaba muy peligroso que hayan pedazos de tierra sobre la casa y afuera estaba la balacera un poco fuerte. Entonces tú dices, bueno, vengo a tomar fotos, pero realmente es imposible porque ahí tú tienes que respetar las maneras de trabajar. Además, respetar un poco también tu vida porque no te puedes exponer y levantarte o hacer cosas. Cuando empezó ese día el enfrentamiento, nos estábamos cerca de una barricada, nos tiraban al piso y era muy poco lo que se podía hacer profesionalmente. Nos agarró fuera de la barricada grande, entonces duramos ahí mucho tiempo. En fin, eso es lo que ocurre en relación al miedo. No sé, me pasa, es contradictorio. Para mí es un poco contradictorio porque hay ahorita quizá la idea de ir a El Salvador y entonces, bueno, te vas. Llegas allá y buscas la información y buscas las cosas. Y si llegas a un lugar donde hay enfrentamiento, bueno, siempre te cuidas, pero ves que esta posibilidad de hacer el trabajo resulta interesante. Yo no sé, mucha gente critica este tipo de cosas. Eso me dicen que estás un poco mal, ¿no? Yo no creo eso. Alguien para ahí decía que no era requisito indispensable estar loco, pero que ayudaba para esta tarea. Pues yo creo que sí ayuda bastante. Ahora es muy peligroso también estar en México. Trabajar aquí es también un poco complicado, no tanto por cuestiones políticas, sino cuestiones de que te puede atropellar un carro, de que te pueden golpear, de que te pueden robar el equipo, de que te pueden pasar más cosas. También pasó más cosas graves aquí que en una situación en conflicto. Pero volviendo a este punto, perdón que hiciste en lo del sueño. ¿Por qué el sueño, de pronto? ¿Es que una forma de evasión de la realidad, una forma de salir corriendo, aunque sea por dentro de uno mismo? Supongo que sí. Creo que es una reacción psicológica. Nunca he preguntado sobre esto, pero era difícil vencerlo. Bueno, no me dormía, pero era difícil vencerlo. Yo veía varias gentes que estaban junto de mí, algunas incluso estaban dormidas. A pesar de las bombas. A pesar de las bombas. O por las bombas, tal vez. Yo creo que más que no es una especie de fuga, de no entender lo que está pasando, de tratarte de no entenderlo, o de escaparse de esa realidad que es triste. Entonces, piensas, además, que te puede caer en cualquier momento. Es una casa de madera en donde los disparos de repente pegan. No pasa, pero sí se siente, se ve que están pegando. Estaban ahí, se desvían. ¿Y eso te produce tal miedo que te llega a vencer? La muerte, el temor a la muerte, ¿es una constante o te asalta de vez en cuando? No, yo siento que es una constante. En general, creo que es una constante. El temor a la muerte. Y si lo tengo siempre, no me gustaría. Sé que tiene que ocurrir, ¿no? Pero como que le tengo miedo. ¿Cómo definir esto? ¿Por qué estar ahí, insisto? ¿Es una muestra de temeridad, de valor, o simple y llanamente de profesionalismo? En tu caso, ¿descubres que es una forma de ganarte la vida o lo haces porque no tienes otro remedio, porque eso te apasiona y eso te gusta finalmente? ¿Te gusta en algún sentido? Yo creo que son dos cosas. Una, me gusta. Y la otra es que profesionalmente tengo que hacer cosas, tengo que trabajar. Y una de las formas que se puede trabajar bien, o que se puede trabajar no bien en el sentido profesional, técnico, sino con mayor riqueza espiritual es esta. Riqueza espiritual te ha transformado, entonces, la experiencia en lo profesional, por supuesto, enriquece, pero en lo humano, ¿qué tanto? Bueno, ¿te puede ayudar? Pero se desligan una cosa de la otra, pero... Miren, para mí una experiencia, bueno, creo que en general todos los viajes que he tenido han sido buenos. Me ha enseñado, no sé si debería decirlo, me ha enseñado a ser un poco más claro en cuanto a las ideas que tengo, políticas, me ha enseñado a entender los problemas políticos, me ha enseñado a saber que uno tiene responsabilidades, no solamente en otros países, sino que en tu propio país tienes responsabilidades, y yo siento que esto me ha ayudado mucho a entender estas cosas. Los viajes constantes a Centroamérica que hace tiempo que no realizo, pues te dan esta idea de la vida, y para mí es un enriquecimiento, porque podría ocurrir que yo lo haría solamente, bueno, profesionalmente, y regresar, y bueno, dedicarme a otra cosa, sin tener, pues, ideas sobre la vida social de este país, y las tengo, y yo creo que una de las cosas que me ha ayudado es precisamente esas experiencias en Centroamérica. Te forman en términos, desde el punto de vista político, y espiritualmente yo pienso que te madura. Sin cámara no me siento a gusto. Eso ocurre mucho con los fotógrafos. Pero puede ser usada como arma en un momento dado. Como arma, pues, como arma política, como arma que produce información, que produce imágenes, puede ser, ¿no? Puede causar más daño a una imagen producida por una cámara que, que, pues, que un fusil, ¿no? Que una bala disparada por un fusil. En el caso de los periodistas muertos en Nicaragua, del periodista de Bill Stewart, lo que captó el camarógrafo, las imágenes, pues, fueron dañinas, fueron muy, muy graves para Anastasio Somoza. Y, bueno, creo que muchas veces la imagen, o la cámara te produce, puede ser un arma, ¿no? Puede ser un arma que se utiliza para bien o para mal. Pero si es un arma, es una manera de... ¿Se ha llegado a arrepentir, Pedro Valtierra, de alguna fotografía que haya tomado, se publique o no? No. Nunca me he arrepentido de una foto. Me arrepiento de las que no tomo. O me preocupa de las que no puedo tomar, pero arrepentirme, no. Pero me gustaría, o eso es una de las ideas que tengo, que ojalá se cumpla. No depende de mí que hubiera paz, que hubiera estas cosas, ¿no? Que no hubiera tanto sufrimiento, porque hay demasiado. Pedro, muchas gracias. Gracias por esta conversación. En verdad. Gracias a ti. Gracias.